Hola y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me lo pedisteis una de vosotras Os dejé en Instagram, que si no me seguís os recomiendo que me sigáis que es arroba family shoe Os pregunté en una encuesta que vídeo queríais ver en el canal y una de vosotras me contestó que queríais este vídeo, 50 cosas sobre mí Diréis, sí, 50 cosas sobre mí en 2019 Sí, sé que hace muchísimo que este vídeo se puso de moda pero creo que nunca va a pasar de moda ya que, bueno, conocer a alguien nunca está de más y bueno, pues me apetece que me conozcáis un poquito más Así que sin nada más que deciros, esperando que os guste vamos a por el vídeo Me llamo Ushua Tengo 26 años Nací el 16 de septiembre de 1992 Nací en Donostia, San Sebastián, en el País Vasco Estuve durante un año viviendo en Polonia Exactamente en Watch Mi pasión ha sido y siempre será la música Hablo 5 idiomas Tengo retinosis pigmentaria con síndrome de Usher Del oído izquierdo no oigo nada Toco el piano, el violonchelo, un poco la batería y diferentes instrumentos de percusión Tengo una hermana menor de 25 años Siempre mis trabajos han estado relacionados con niños y con la educación Soy mamá de Ushua Hasta hace dos años era incapaz de subirme a cualquier atracción Les tenía pánico Estudié magisterio en educación primaria Y empecé a estudiar también turismo Cuando era pequeña era muy buena estudiante Sacaba muy buenas notas Vivo con un francés Tengo un hijastro Aunque soy de Donosti, actualmente vivo en Cantabria Odio, odio, odio las alubias y los guisantes No puedo con ellos Mi fruta favorita es la sandía Y no puedo ver la pera Soy muy buena repostera O eso dice la gente que prueba mis postres Tengo muchísimo, muchísimo carácter Pero con los años he aprendido a controlarlo Mi padre es portugués Y mi madre del País Vasco En casa se puede decir que tenemos un minizológico Ya os lo iré presentando poco a poco Seguidme en Instagram para ello Soy antitabaco Y más desde que he tenido a sugar Me dan muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo las tormentas Sé que es una tontería Pero no puedo con ellas Cada vez que escucho un trueno Me meto debajo de la manta Como una niña pequeña Tengo muy, muy, muy buena memoria Gracias a que cuando era pequeña Me estimularon muchísimo la memoria Siempre me acuerdo de cosas que nadie más se acuerda No soporto las mentiras y la falsedad No sé mentir Se me nota demasiado en la cara No tengo ningún tatuaje Tengo pánico a las agujas Antes de quedarme embarazada bailaba muchísimo Pero ahora ya no Espero poder retomarlo pronto Me encantaba bailar Hay un pequeño secreto Que bueno, yo no era una chica fácil Pero había un truquito Que me derretía delante de cualquiera Un beso en el cuello Y era tuya Mi talla de zapato Es el 39 La verdad es que la gente me llama Doña Pupas Soy un patito Mi sueño siempre ha sido Participar en un musical No me gusta nada, nada, nada leer Si escucho una canción que conozco No puedo no cantar Y eso ya hay gente que le molesta Pero me da igual Soy pésima, pésima, pésima con la tecnología No tengo paciencia para ella No veo la tele Mi televisión es YouTube Soy una persona bastante desordenada Pero, aunque no lo creáis Dentro de mi desorden Tengo un orden He llevado el pelo de muchas maneras diferentes Antes me encantaba cambiar de pelo cada dos por tres Me aburría muchísimo de mi pelo No me sé peinar No tengo color favorito Soy de esas personas que no les cuesta nada madrugar Y en cuanto se despiertan pueden empezar a hacer de todo Soy intolerante a la lactosa Soy de esas personas que se lo guarda todo Y llega un momento que explota Y por último La 50 cosas sobre mí Os la dejo en Instagram Así que pasaros por ahí para saber cuál es mi número 5 Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os haya servido para conocerme un poquito más Si os ha gustado Le podéis dar a like Os podéis suscribir al canal Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Podéis dejarnos un comentario abajo Diciéndoos en qué coincidimos En qué no Podéis seguirnos en nuestro Instagram Como Arroba Family Shoe Y sin nada más que deciros Nos vemos en un próximo vídeo ¡Mua!